Manten a un lado 5, 4, 3, 2, 1 Ok Respuesta Marsella en la casa Manten a un lado Wow Y ya Agua Manten a un lado Y ya Allá 5, 4, 3, 2, 1 3 Ahora viene el bueno Y último zíper Gracias ¡Viva el 21! ¡Viva el 21! ¡Claro! 5, 4, 3, 2, 1 Esta es la respuesta 2, 1, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Yeah, 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 yeah Gracias para las chingas Gracias Gracias Ok Gracias ¿Quién será? Ganador De All Styles House Level Up 2018 Jueces ¿Lo tenéis? Sí, ok Ok 3, 2, 1 Simple ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!